¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Armando López Bravo, titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y quiero comentarles que por instrucciones del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo ya hay publicados en las páginas oficiales del Ayuntamiento los registros de trámites y servicios donde se puede consultar cuáles son los requisitos y los costos de todos los trámites de los ayuntamientos así como del Estado de Morelos, esto con el fin de combatir la corrupción que se da en ventanillas principalmente. Muchas gracias.